Buen día, soy Pedro Alonso. En estas últimas semanas y muy probablemente en las próximas, pues yo diría cuatro o seis, vamos a tener un periodo de vacío, por llamarlo así, de información dura. ¿A qué me refiero con información dura? Bueno, por ejemplo, a los resultados corporativos trimestrales, que bueno, pues por ser trimestrales van con el trimestre, digamos, natural, pues los próximos que conoceremos son los del tercer trimestre del año y esto es septiembre y por lo tanto los conoceremos hasta el mes de octubre, hacia mediados finales del mes de octubre. Otro tema de información en donde por el momento no hay nada nuevo, entre comillas, son las predicciones sobre el crecimiento de la economía mundial, de la economía estadounidense, etcétera. Porque bueno, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la próxima mes que pone en el público su set de estimaciones, pues es hasta su asamblea anual y esto es a principios de octubre. Así que bueno, también hay un espacio ahí. La propia Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, tiene muy claramente fijadas las fechas en donde hace esto, es decir, no solamente tomar decisiones de política económica, sino también ofrecerle al público sus estimaciones, explicaciones sobre ello, etcétera. Y esto ocurre hasta mediados del próximo mes de septiembre, el 16 o 17 de septiembre. Por lo tanto, bueno, en este tramo, pues los mercados se dedican a especular sobre lo que creen que está pasando o que podrá pasar cuando aparezcan los datos duros, ¿no? Y por lo mismo vemos que temas como esto de los conflictos geopolíticos que hemos visto aparecer en varias regiones del planeta, pues son temas que afectan al comportamiento de los mercados. O, por otro lado, pues se suele decir casi cualquier cosa que parezca una señal, pues se toma en cuenta. Por lo mismo, pues los banqueros centrales están bajo observación. Esto se traduce naturalmente en un aumento de la volatilidad, lo cual implica un aumento del nivel de riesgo. Cada quien admite el riesgo que puede, eso lo sabemos y sabemos que el riesgo no lo podemos eliminar, es una condición natural no solamente de los mercados, sino yo diría de la vida. Pero bueno, pues sí podemos definir qué tanto riesgo queremos tomar en una u otra situación. Y una de las formas de limitar el riesgo, no de eliminarlo, simplemente de limitarlo, pues es acortando el plazo. Si estoy viendo que los temas que realmente conducen a los mercados, digamos de una manera menos volátil, son, como dije, los de la información dura y esta no se va a presentar hasta dentro de algunas semanas, bueno, pues a lo mejor lo que me conviene es operar en plazos más cortos, sabiendo que vamos a ver afectaciones por casi cualquier cosa, lo cual no está mal. Al final del camino, pues la volatilidad también permite ganar dinero. Por supuesto, también perder dinero. O sea, yo siempre digo que nadie puede pensar en ganar si no estás dispuesto a asumir perder. Cada quien decide cuánto asume perder y cuánto quiere ganar. Entonces, bueno, yo diría en las próximas semanas estemos listos a este tipo de cambios que sobrevienen, pues a veces dos veces al día, a veces no pasa nada, pero sí a este aumento de volatilidad y tratan de decidir sobre lo que ven, no sobre lo que se imaginen. Me parece que eso puede ser en un momento dado una especie de regla para operar en tiempos volátiles. Gracias, suerte.